que pasa por lo que yo traigo una guía data rapidita que me gusta traer de vez en cuando para ayudaros a ver streaming por tweet mejor como ya sabéis tweet a pesar de ser la plataforma más vista para ver streaming o directo sobre tener problemas de buffer bueno hoy un polluelo me ha dicho un truquito o una aplicación para poder mejorar el buffer en tweet y como principal hay que tener entrado el chrome yo recomiendo chrome como navegador predeterminado porque va muy bien y te ha gustado google y a pesar de que algunos digan de que chupa mucho recurso a mí me va muy bien yo recomiendo chrome y aparte porque lo que voy a aplicar papu va por chrome pero bueno vamos rápido hay que poner en google tweets buffering files chrome aún así lo pongo en enlace abajo o pongo como se llama abajo pues si queréis copiar y pegar un google vamos a bajar lo primero os voy a poner esto para que se vea bien y aquí veis vale vamos al primero le damos y lo instalamos recordar sólo funciona en chrome en chrome le damos añadir a chrome se va a instalar de otro chrome y no va a salir aquí arriba esto bien ahora cuando tengamos esto puesto aquí arriba veis le vamos a dar con el botón izquierdo del ratón y vamos a elegir level 3 cdn es el mejor servidor que hay para ver tweet yo le está probando porque incluso a mí mi propio directo se me quedaban pillado por el problema de buffer a mí que te y yo mismo transmitiendo pues con esto hoy he podido ver el directo texto que he subido hoy de dos horas de zorrele sin problemas en directo por eso yo recomiendo que uséis esto para poder ver directo no lo mío sino de otro streamer gente que hace directo pues recordar se llama la aplicación tweet buffering fish sólo vale para chrome lo instaláis cuando tenga que el icono le dais con el primer botón de ratón el botón izquierdo elegís level 3 cdn y ya no habrá problemas para ver directo si veis que da problemas o si os sigue jodiendo pues probar local server pero vamos con el level 3 cdn no hay problemas de nada yo lo he probado durante muchas horas y va perfecto hay una fácil que no diga que no ayudo para poder ver directo por tweet tanto míos como de otra gente ya sabéis like favoritos adiós y